Somos una voz desde La Rioja para el mundo, la voz de la negra, feminismo en podcast. Presentaron un proyecto de ley para el acceso gratuito a productos de higiene menstrual y la norma ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados. La propuesta, hecha por la diputada Leonela Catalini, incluye tampones, copas menstruales, toallas ecológicas de tela, esponjas marinas, ropa interior absorbente y toallas descartables industriales. La iniciativa, que busca reducir la brecha de desigualdad entre quienes pueden acceder a estos productos y quienes no, espera por la aprobación de la Cámara de Senadores para su implementación. Al respecto, la comisión que integra este proyecto de ley mencionaba que presentaron el proyecto a principio de año y recibieron el apoyo de diferentes organizaciones. Hoy hay ordenanzas que ya han sido aprobadas en algunas ciudades del país al respecto y se visibilizó mucho el tema. Ojalá que tomen conciencia y voten a favor, contaba la diputada provincial por Santa Fe, Leonela Catalini. Asimismo, ella manifestó que cuando legislaron, tuvieron que hacerlo pensando en el largo plazo. No hay estudios claros sobre qué pasa cuando estamos expuestas a productos con químicos y blanqueadores durante tantos años. Entonces, es fundamental tender a estos productos agroecológicos que son más amables con nuestro cuerpo y con el ambiente. Es un cambio de paradigma y el Estado tiene que estar a la vanguardia, por ejemplo, produciendo copitas menstruales. Además, la legisladora subrayó, hoy la menstruación es un factor de desigualdad. Muchas niñas dejan de ir a la escuela por vergüenza o porque no pueden comprarse los productos. Con esta iniciativa de ley que promueve un ingenio menstrual más equitativa, Argentina sigue marcando tendencia como pionera en leyes que fomentan la igualdad.